En el día de hoy Disproposta viene a presentarle su nueva lámpara LED recargable con 65 bombillos LED, 50 bombillos para lámpara para alumbrar interiores y 15 bombillos de linterna para un uso exterior, el cual tiene un alcance muy sorprendente. Tiene sus comandos en los cuales tú puedes seleccionar el modo de operación. Trae una manija para fácil transporte y agarre, en caso de llevarlo a la finca, de paseo o llevarlo en el auto. Viene con su cable donde se recarga, su cable de electricidad, el cual conectándolo a un tomacorriente común vas a cargar la lámpara. Ahí está el bombillo encendido, significa que está cargando. Tú lo pones en la opción ION, en la cual en ausencia de energía ella encenderá automáticamente. Tú desconectas y enseguida enciende. Enseguida que la desconectas y ella queda encendida. Ahí tendrá una autonomía de 18 horas. Para que puedan apreciar con mayor claridad su intensidad, por favor, miren qué pasaría cuando se va la luz. ¿Enciende la luz? Si se fuera la luz, ¿cómo quedaría tu hogar? Apágala. Totalmente claro. Puedes ver todo, todo perfectamente. Con solo estar encendida la lámpara LED. Miren la intensidad. Ahora vamos a encender el bombillo LED. La linterna, disculpen. De alto alcance. Vamos a apagar la lámpara. Miren la intensidad de esa linterna. El cual tiene una proyección. Tiene un espacio para colgarlo en la pared, dentro de la casa. Nueva lámpara recargable de lujo LED. Con 50 LED para lámpara. Con intensidad alta y baja. Y 15 LED para linterna de alta proyección en la oscuridad. Con 5 LED para la costa. ¡ 유� olor! ¡L a mi web! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Escrevete al canal. ¡Incredigo este video! Gracias.